Hola chicos Saquen las muñecas afuera Vamos, vamos Por este lado Rápido, más rápido ¡Ey! ¡Esperen! ¡Bájenme ya! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Y ahora la cama! ¡Estoy aquí abajo! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Y este espejo aquí! ¡Para maquillarte! ¿Este? ¡No, no, no! ¡Papá! ¡Yo necesito uno más grande! ¡Ya lo traigo! ¡Con cuidado! ¡Es tan lindo! ¡Guau! ¡Guau! ¡No, no, no, no! ¡Guau! 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 ¡Necesito un armario! ¡Oh, estoy cansado! ¡Tengo una idea! ¡Oh, estoy cansado! ¡Aquí está Elsa! ¡Pero no está Anna! ¡Tú serás Anna! ¿Yo? ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Stacy! ¡Me gusta esto!